Bajo un foco en la calle, sin cantear porque el negocio es detalle Sin falsear hago esto para que mi hijo coma, no para que se sienta en Versalles ese culo de goma No es broma, titulado y sin tener diploma, la esquina es el punto que mi primo controla Con 40 de fiebra, pleno sol y sin sombra, nieve o truene Aquí en el barrio no hay hora de cierre, aquí el que habla mucho tiene Consecuencias graves, nene, la vida es leve, como un cigarro que es consumido breve La emisora de la vida no responde quien quieres cuando pides ayuda Mis mierdas son largas y duras, pasándolas en un cuarto a oscuras Con la paranoia de que alguien me vigila desde una marquesina donde hay firmas del beluga Mis amigos en un centro en ayunas, por haber hecho caso a cada una de mis locuras Lo siento hermanos míos, pero no tengo la cura Y el veneno que suelto es de los que en el mundo más duran Y mi herida no sutura, da igual las quemaduras Si quieres saber si algo va mal, mira mis comisuras Tenía mucho Judas pero yo no era Cristo Más bien un demonio que ellos nunca habían visto En el pinillo fumando tabaco hindú, alimentándome de kefta En el Dub Durum, manseando aquella luz que no me da y necesito Haciendo mi álbum en un sumum de delitos Me convertí en prescrito, a los dos años Todo prescrito, les mando un besito A Juan Francisco y Salomón, lo siento No pudisteis conmigo y eso que yo era menor Si te callas y ves y oyes serás mejor Que nadie sepa nunca tu poder interior Porque el que muestra algo previo pierde su valor Es como el juego del amor Con una chica, el gato y el ratón Y en un relato, derrito y mato A las células restantes que tenías rondando Hoy yo sueno en los carros porque soy Andre Brown No porque salga en la radio A mí me representa el Klaus Chipatos van a sufrir como en la peli de South Siempre me vieron guapo y nunca lo habían pensado Que este tío iba a ser un hijo puta de cuidado Angelical, pero un diablo como Jude Law